¡Aquí! 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 ¡Aquí un saludo para Jesús Cruz! ¡Por bajar! ¡Pues abrazo para... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Llegó la familia Paz! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Que son de la gerencia! ¡Cumbia! ¡Que son de la camión! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Mire tocando! ¡Mire bailando! ¡Somos de la pesca! ¡Y hoy venimos detonando! ¡Y bailando y gozando con la... ¡Oye! ¡Mercily! ¡Ch siglo! ¡Mire人 ares! ¡Mire on la y seafood! ¡Mire no! ¡Suscríbete!